¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al Cine Club Virtual del Festival Internacional del Festival Internacional de Cine con medios alternativos y bueno, pues hoy estamos con nuestras invitadas de hoy que son Purple Lips ella es Loire Monteno y Ana Rodríguez ¡Ane! ¿Ane, verdad? ¡Ane Rodríguez! ¡Ah, bueno! Cuando estábamos filmando el proyecto de Jacaranda como decía Anne, fue un proyecto hecho con puro amor amor al arte y justamente el día anterior bueno, nos prestaron una locación y justo el día anterior cuando estábamos preparando el set como te comentaba Anne todas las ideas y todas las cosas buenas que nos han pasado siempre nos pasan junto a una copita de vino entonces justo ese día estábamos tomando vino estábamos preparando el set ya teníamos todo listo no vimos los labios morados que te pasa mucho cuando estás tomando vino y ahí fue cuando Anne me dice ¡Oye! ¿Cómo tenemos los labios? ¿Y si nos llamamos? Purple Lips y ya de verdad nos encantó y a partir de ahí pues somos Purple Lips ¿Y entonces ustedes desde cuándo se conocen o cómo fue que pues que se encontraron o cómo pues eso cómo se concienció años? Años no sé ya son muchos son bastantes nos conocemos porque nuestros esposos son amigos prácticamente de toda la vida estudiaron en el colegio desde muy pequeños y bueno pues típico éramos las novias de ellos y nos fuimos conociendo y eso fue en Venezuela después de ahí Lore se fue mucho tiempo antes yo me quedé en Venezuela y después pues volvimos para acá Lore estuvo aquí como un año y medio antes y fue cuando mi esposo y yo tomamos la decisión de irnos de Venezuela y vinimos para acá y aquí fue que empezamos como a trabajar juntas en el medio ¿Y ellos se dedican en algo relacionado? Mi esposo es músico de hecho es el compositor de casi todas las cosas que hacemos la música prácticamente sí por lo menos de los cortometrajes ha sido ha sido el esposo de Ana siempre vamos a ver cómo nos va si es otro pero la verdad es que la verdad es que la música de los cortos pues es tan importante y Mario ha sido una pieza fundamental en en los tres cortometrajes pues ahora sí o sea ¿cómo le hacen? o sea generar un equipo de trabajo no es nada fácil ¿no? y que todavía sean tan buenos amigos o sea son cosas de esas maravillosas de la vida que pasan ¿no? no es no es tan común no es tan común es verdad es un engranaje que bueno yo creo que si funciona puede puede mantenerse como lo hemos mantenido Ana y yo o sea de verdad que ha sido un camino muy bonito y con gente que ha colaborado con nosotros también desde el principio que como Mario como por ejemplo mi esposo que no tiene nada que ver con el medio pero que cuando a nosotras se nos ocurre hacer algo siempre está ahí para ayudarnos y un montón de gente que siempre ha estado que ha estado desde el principio en este camino gente muy linda con la que hemos contado también sí creo que también afortunadamente Lori y yo empezamos juntas haciendo esto por amor ¿no? o sea empezamos con proyectos cortometrajes videoclips no fue tanto como empezamos una sociedad más por trabajo que igual creo que hubiese funcionado porque Lori y yo tenemos muy buena comunicación y trabajábamos muy bien juntas pero como cuando empiezas un proyecto en común por amor las cosas salen mucho mejor y es que nos ha funcionado muy bien o sea yo creo que cualquier disciplina artística si o sea es realmente muy difícil y complicado y dedicación que si no no hay amor y si no hay una pasión pues de verdad no vale la pena hacerlo ¿no? sí y yo creo que con todo creo que también los que trabajamos bien sea en el medio artístico o en lo que tú estés haciendo si estás haciendo lo que tú quieres hacer pues somos afortunados entonces yo creo que ahí no hay forma que no hagas con amor lo que estás haciendo a lo que te dediques sí y bueno o sea particularmente en ustedes tienen pues un estilo ya muy propio ¿no? que por ejemplo estaba buscando los videoclips que han dirigido y me impresionaba o sea jugaba yo mismo antes de saber cuál era adivinar y siempre le atiné o sea sabía porque son muy detallistas o sea se nota todo ese rigor y toda esa pasión por el por el detalle y por el cuadre y el detalle milimétrico pero entonces ahí me causa toda la curiosidad de saber o sea cómo se organizan ahí entre ustedes quién o sea debe haber ¿no? un momento en el que no es que más a la derecha no a la izquierda así está bien no esta escena me toca a mí o no ¿cómo le hace? la verdad es muy extraño la gente que ha trabajado con nosotros creo que son testigos de verdad porque además no es lo mismo también cuando trabajas en la pre y uno puede decir es que somos una sola cabeza pero bueno vamos a verlas en el set y cuando nos ven en el set sí a mucha gente les llama la atención de que cortamos al mismo tiempo sin ver de repente solo con voltearnos y vernos ya sabemos el extremo egipcia desde hace varias semanas aunque digamos que somos una cabeza son dos personalidades muy diferentes y hay momentos en que si alguien ve algo y ya no puede ver una vez que me da ¿qué es lo que me da? ¿qué es lo que me da? ¿qué es lo que me da? ayuda mucho más ese cuidado de detalles también y bueno evidentemente tenemos una línea muy marcada estéticamente o sea nos gustan el mismo tipo de cosas nos gusta contar las historias de la misma forma que obvio eso nos ayuda muchísimo ¿no? es un poquito no digo difícil pero sería como un proceso distinto cuando son dos personas con influencias muy distintas ¿no? o con una forma de contar historias muy diferentes debe ser el trabajo de una forma diferente no es nuestro caso sí es muy orgánico todo como te decía Ana o sea no es que no no limitamos a decir bueno si son no sé si son 30 planos tú haces 15 yo hago 15 no o sea es un trabajo muy orgánico y muy fluido y siempre estamos las dos y por ejemplo en lo que tú decías de los detalles y todo eso es igual y tratamos también de hacer las cosas como muy pensadas desde la preproducción para que todo fluya ya en el rodaje ¿no? y no haya como sorpresa y bueno sí hay una cosa como que que dentro de esa línea marcada que te decía Anne y es el tema por ejemplo del diseño de producción que es tan importante para nosotras o sea lo que tú ves en un set nosotros tratamos de que nada te esté ahí porque sí ¿no? digamos que todo todo tiene un porqué hasta la cosa más chiquita aunque que son esos detallitos y esos guiñitos que uno va metiendo también ya un poquito fuera del diseño de producción ¿no? que como decía Lore el diseño de producción vas a ver en todos nuestros trabajos que hay una paleta de color súper cuidada en todo y el vestuario tiene un color por algo porque denota algo ¿no? pero igual digamos que un poquito fuera de eso cada uno de los elementos que generalmente vemos tiene algo que ver con la narrativa dice algo que a lo mejor no lo va a ver todo el mundo pero es justamente el tipo de cosas que a nosotras nos gusta sembrar para que lo veas una y otra vez y cada vez que lo veas veas algo distinto y digas claro yo no había visto esto antes y dice algo ¿no? todo está no de casualidad todo está puesto por algo y eso sí creo que es algo que nos caracteriza mucho como decía Lore eso junto con el diseño se nota y es ustedes las dos escriben porque alguien escribe libros ¿no? una de las dos escribe libros pero o sea las dos escriben los guiones normalmente normalmente Anne le mete más por ejemplo a las voces ¿no? y todo eso eso sí es así viene de la cabeza de Anne totalmente porque pues tiene una manera de contar que bueno que ahí sí es como que a mí me parece que es increíble y es lo que te decía Anne digamos que hay como una misma línea de las dos pero sí o sea todo lo que tiene que ver con las voces en off y todo eso es de Anne pero digamos que ya después la historia por ejemplo en videoclips ¿no? que no es como en los cortos que pues o haya diálogos o haya una voz en off no hay sino que pues simplemente escribir un guión con una historia todo eso lo hemos hecho juntas entonces sí al final igual de repente igual así yo tengo una idea generalmente Lore tengo cierta idea y quiero hacer esto 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 entonces luego obviamente hablábamos Lore me dice ¿qué tal? y si metemos acá o metemos allá y nos vamos complementando ¿no? sí y ahí ya se va armando digamos el guión como tal y después o sea toda la pre como hacen storyboards este las locaciones por ejemplo o sea todo pues digo si nos cuentan un poco cómo viven en la pre que dicen que están meticulosas pues la hacemos como además venimos a trabajar de mundo de publicidad porque antes de dar el salto a ser directora éramos asistentes de dirección ¿no? entonces bueno también venimos así con esa línea de ser muy organizadas ¿no? de llevar todo y como de tener siempre muy buena comunicación con todos los departamentos que están involucrados entonces pues evidentemente lo mismo que hacíamos en publicidad si fuera para grandes proyectos cuando empezamos a ser directoras lo llevamos a papel con todos los departamentos así sean pequeñitos así sean cinco personas pero igual cada uno está en su departamento cada uno tiene pues todas las actividades que tiene que hacer y lo tenemos siempre súper organizado desde el comienzo por ejemplo con locaciones todo eso depende ¿no? porque depende de cómo nazca la idea de la historia hay veces que hay historias que Lore y yo vimos una locación que nos encantó y nos inspiró algo y ya pues simplemente la historia se crea a partir de esa locación por ejemplo Anastasia que fue nuestro primer corto realmente la inspiración principal fue nuestro actor el actor lo conocimos en publicidad en un casting de publicidad su nombre es Sidney Robote que ahorita le está yendo muy bien este Sidney lo conocimos en un casting y nos encantó nos enamoramos ni siquiera ni siquiera fue antes de que quedara seleccionado que afortunadamente él quedó seleccionado pero ya en el callback nosotras como quien dice le pusimos el ojo y entonces la idea de Anastasia nace de Sidney y nos inspiró un actor digamos más bien ahí Anne me llamó un día y me dijo se me acaba de ocurrir esto con Sidney y es así todo ha sido inspirado por algo entonces dependiendo de donde nazca la inspiración arranca la pre entonces en ese caso fue Sidney fue crear una historia y a partir de Sidney era que todo funcionara a partir de él bueno igual también Anastasia ya tenía una temática también que tenía que ser porque decidimos que queríamos participar en el Ecofin ese año y había una temática era sustentabilidad ¿verdad Lore? sí era sustentabilidad exacto entonces bueno era como darle la vuelta ¿antes ya habían hecho algo? no las dos estudiaron alguien estudió en Barcelona ¿verdad? yo sí yo estudié cine primero en Venezuela en la Universidad Central de Venezuela estudié artes mención cine y después bueno evidentemente pues la situación de Venezuela nos llevó a muchos a salir y estuve viviendo en Barcelona y ahí después de estar un tiempo viviendo en Barcelona estudié cine otra vez y sí y yo o sea Anastasia lo hacen después de estudiados en tiempos sí mucho después mucho tiempo después Anastasia fue 2016 y yo llegué aquí en el 2015 Lore ya tenía dos años acá ¿cierto? ya tenías casi tres años como casi dos años iba a cumplir dos años algo así exacto y yo estudié en Barcelona mucho antes de venir a vivir a México y yo vengo aquí en México ya lleva este ¿cómo? perdón que yo vengo más desde el mundo de la literatura o sea como decías antes yo venía de Venezuela bueno yo en Venezuela tenía una tienda de arte de art toys con mi esposo pero aparte de eso ya yo tenía aproximadamente cinco años me parece escribiendo libros infantiles entonces bueno también el engranaje fue como pues perfecto la verdad funcionó muy bien este aquí yo empiezo a entrarle al mundo audiovisual yo no trabajaba en Venezuela para nada con eso empiezo a trabajar colores en asistencia y pues ahí fue que fuimos uniendo pues las cabezas obviamente yo venía como con todas estas ideas y todo este lenguaje de la literatura infantil este y lo empezamos a unir pues ya con otra visión distinta ¿no? llevarlo ya al mundo audiovisual ya y sigues escribiendo libros ahorita desde que llegué a México no he tenido ni el tiempo ni la fortuna ¿no? se mezclan dos cosas digamos que la vida del inmigrante se va muy rápido ¿no? entonces primero que llegas adaptarte donde vives como vives de que trabajas se te fueron tres años y ni te diste cuenta ¿no? ya después de que te estableces es que dices ok ahora voy a empezar y bueno ahí obviamente me encantaría me encantaría volver a escribir libros claro que escribo pero no estoy escribiendo con una editorial la editorial con la que yo escribí antes en Venezuela que es Ediciones B se disolvió y pues ya no tuve la oportunidad de seguir publicando con ellos pero bueno también estamos como decía Lore yendo más también hacia el mundo del largometraje es otra forma también de escribir y pues escribir guiones también me encanta entonces bueno estamos complementándonos ahí y bueno o sea por ejemplo pues Jacaranda ¿qué pasó con Jacaranda? o sea tanto en la ficción como en la realidad ¿alguna vez se plantearon el proyecto de que la gente reciba cartas? no no Jacaranda aunque no lo parezca mucho fue una oda más a la migración es una especie de poema hacia hacia todas las personas que están migrando yo cuando llegué a México llegué en primavera y una de las cosas que más me llamó la atención pues fue como esas alfombras moradas que uno veía en las calles y bueno se busca con extrema urgencia desde hace varias primaveras a una mujer de extraña procedencia y es algo que te llama mucho la atención al parecer es muy meticulosa y sumamente cuidadosa y una pista se ha logrado encontrar que indique el lugar donde la puedo con su paradero y justamente lo hicimos en primavera los oficiales están al borde del tesortero pues la primavera ya llegó durante los próximos días no recuerdo pero sé que faltaban un par de días para tu cumplea justo en el arranque de la primavera contáctenos con seriedad no se pierdan hoy nuestro programa especial dedicado a la misteriosa mujer jacaranda la mujer que cada primavera envía cartas extraños de todas partes del mundo junto a un panel de profesionales analizaremos el efecto que ha tenido el contenido de estas cartas que vienen acompañadas de una flor azul de lascia y cómo han logrado generar sobre la felicidad un impacto positivo en la integración e igualdad conoce esta noche la historia de la mujer jacaranda inspiradora la historia que viene marcando la diferencia una cosa muy extraña y bueno era como mensaje y después cuando llego y veo que se explica la estancia era muy desunitado y en esta tierra sin dudarlo y jacaranda además hoy me reconoce la historia me reconoce cuando buscas que jacaranda cómo llega a México y entonces bueno según la leyenda llega por un migrante japonés que además lo trae a Brasil pues esa semilla todo lo que ha viajado para llegar acá y que sea como una flor nativa pero no es de acá pero es de acá no se pertenece entonces tú dices todo está ligado de alguna forma esto es lo que queremos tocar y así fue naciendo y también se llama jacaranda en Venezuela se los había preguntado en Venezuela no existen las jacarandas en Venezuela existen algo parecido que es nuestro araguané pero es amarillo es amarillo sí o sea hay árboles muy bonitos pero no hay jacarandas ya sí no bueno Venezuela y pero este conocen el término transmedia o sea saben a qué se refiere la transmedia sí porque o sea creo que bueno en jacaranda fue el primer trabajo que vi de ustedes y me parece que tiene como estos elementos de expansión que son uno de los elementos que tienen este tipo de proyectos que pues digo así a grandes rasgos pues es un proyecto que pueden hacer de un documental de cine y después a través de la interacción con el público pues irse expandiendo más allá de las plataformas con la intervención de la gente pero también por ejemplo el corto no es el corto el videoclip este del del cuate que que está en el tarot este separa también bueno y está todo o sea los libros y los periódicos y todo o sea se me hace como tú decías hace rato o sea que todos los detalles significan algo y que si investigas te lleva al infinito y ese mundo se expande y lo que decías también como de que todas las diferentes historias que ustedes han creado de alguna manera conviven dentro de un mismo universo ¿no? sí y o sea en eso me o sea les quiero preguntar si si han tenido como la intención de volver o de interesarse en la transmedia sí de hecho digo creo que es también por eso porque como pasa muy rápido pero sí hemos querido de alguna forma ir innovando poco a poco y fue como una de las cosas que vimos que obviamente hay que sentarse como tiene un poco más de trabajo un trabajo diferente digamos que es más trabajo y como es algo que digamos no es nuestra zona de confort creo que por eso tampoco nos hemos lanzado de lleno pero sí creo que tenemos todo para hacerlo justamente por esas cosas de las que tú estás hablando que además has visto todos los detalles de estos microcosmos que queremos formar y que hemos ido formando en cada una de nuestras piezas y que también cuando lo empiezas a ver también engloban un poquito como el universo cuando ves todas las piezas puedes ir uniendo un poquito todas ¿no? ves que todas tienen ciertas cosas en común ¿no? desde la narrativa obvio pero creo que si es algo donde vamos a ir ahorita experimentamos con un cortito en cuarentena a distancia lo hicimos Lore y yo nada más desde nuestras casas y lo hicimos con el celular también como para experimentar otras cosas con muy bajo presupuesto pero al final es contar una historia pero contarla de una forma bonita y de una forma eficaz ¿no? que igual tiene que llegar el mensaje y aunque a veces no haya el presupuesto gigante que quieres tener para una producción hermosa que bueno dependiendo lo que sea lo necesitas ¿no? la historia se va a contar de una manera muy bonita pero creemos que si hay son los próximos pasos a los que queremos ir ¿no? ir experimentando un poquito más y sobre todo adaptándonos a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de contar y que así y que así también es como sale como nace jacaranda pues también es una una vía para experimentar el formato vertical que que parece que llegó para quedarse ¿no? que al principio decíamos no puede ser porque nuestra cabeza está hecha en formato panorámico nuestro ojo ven panorámico y ¿qué es esto que nos traen este ¿no? los celulares que ahora tenemos este pues un mundo vertical y bueno un poco fue también experimentar ese mundo y y ver que pues también es posible pensar en vertical a pesar de que es un poco más limitado pero bueno te abre otro mundo el encuadre ¿no? también exacto porque es limitado como en cuadros pero dependiendo de la historia que quieras contarte puede funcionar muy bien o sea yo lo siento como como si fuéramos unos caballos y nos pusieran unas gringolas ¿no? a nosotros como el ser humano porque estamos acostumbrados a que pues nuestra mirada como decía Lore pues se mueve de forma horizontal leemos de forma horizontal ¿no? no vertical si nos ponemos las gringolas llegamos a obtener sentido sentimientos como de angustia de tensión de suspenso ¿no? porque estamos muy limitados a como normalmente nosotros vemos el mundo entonces yo creo que dependiendo de la historia que quieras contar puede funcionar muy bien en nuestro caso sentimos que para De Jacaranda era un experimento que funcionaba porque De Jacaranda está estructurado al principio a pesar de que al final termina con un poema de una forma muy romántica y a veces hasta inocente todo el comienzo lo que te llega es como una tensión y un suspenso de que están buscando a una mujer desconocida en todo el mundo todas las autoridades pero no sabes por qué y evidentemente lo que vas a pensar es que es una persona peligrosa para la sociedad y al verlo así obviamente esa tensión y ese suspenso es mayor entonces sentimos que funcionó muy bien para esa narrativa sí y me decías que en esos momentos no era no era tan común ¿no? no estaba pues tan de moda el Instagram y el formato no era tan común y además hoy en día el Instagram ya tiene hasta el celularcito y él mismo te voltea y ya tú lo ves horizontal pero la gente no estaba acostumbrada a voltear el celular de hecho todavía ¿no? o sea hay mucha gente que no lo voltea pero en ese entonces de hecho nosotros trabajando en publicidad estábamos experimentando haciendo proyectos en vertical nos tocó como hacer muchas comunidades digitales y veníamos como de estar trabajando en varios proyectitos en ese formato y por eso sentimos que podíamos adaptarlo a un cortometraje y con este tipo de historia nos funcionaba pero sí hoy en día hay gente hay mucha gente que trabaja y hemos visto cosas increíbles en vertical desde que además no es solo el encuadre sino que adaptan más pues la estética a una composición totalmente diferente ¿no? una cosa quizás un poco más artística nosotros lo quisimos llevar algo un poco más orgánico jugando con estos encuadres pero que con el ojo humano como normalmente estamos acostumbrados no usar tanto la mirada de arriba abajo ¿no? sino más bien este límite este límite que pues ya era nuestro límite de cuadro que hasta como directora fue bien complicado sí entonces pues nada creo que hoy en día ya hemos visto muchísimas piezas hay muchos festivales que además se encargan de hacer nada más festivales de piezas verticales ¿no? y creo que es algo como decía Lore que yo creo que llegó para quedarse de hecho ahí estaba viendo que el año que viene empezaba a rodarse este año ahora no sé qué va a pasar con año pandemia pero el año que viene iba a salir la primera película de cine en formato vertical ah ¿de dónde es? o cuál es? la verdad no sé cómo se llama pero sé que es de un cineasta ruso muy innovador también pero yo siento que hay hay un televisor samsung que bueno aquí no lo tenemos pero de tecnología coreana que se tira totalmente tienes la posibilidad de tenerlo horizontal o ya entonces dices bueno ya en televisión ya es algo que se está haciendo normal va a ser mucho más difícil obviamente de llevarlo a cine es difícil yo no me imagino mucho en cine todavía sobre todo por la forma de la butaca pero muy a los lados es raro sí pero bueno no en el cine como lo conocemos hasta hoy pero de hoy a lo que viene o sea estamos inventando estos nuevos lenguajes que eso es algo que me apasiona de pues de de aquí de estar en Figma y así bueno soy responsable de los contenidos y veo todas las películas y lo que me apasiona es eso es ver como el mismo celular que utiliza que tienes tú aquí en México es el mismo modelo que usaron para contar una historia en Irán y al final es o sea son te das cuenta de que bueno somos humanos o sea estamos contando las mismas cosas siendo entrenadora de niños y esa misma historia se puede contar en Venezuela en México en Irán y al final ese o sea como la misma herramienta que todos tenemos en la mano es lo con lo que se puede contar historias y hacer arte sí sí eso es lo bonito también te puedes claro que es lo bonito del cine también como que une tantas realidades tan diferentes pero tan parecidas a la vez sí o sea somos un mismo mundo y o sea lo que quiero comentarles es de que o sea me atrevería a ponerlas a ustedes como ejemplo de que una producción con con escasos recursos o sea si lo haces con pasión te dedicas y le o sea si en lugar de una hora le dedicas tres horas va a salir tres veces mejor entonces creo que con dedicación obviamente con pasión paciencia también o sea pero con con el fijarte en que todo quede exactamente como te obsesionaste creo que eso puede de alguna manera este o sea competir con una producción más grande ¿no? Sí totalmente sí se ve la diferencia en pantalla totalmente las producciones que están hechas con cariño bien pensadas donde hay un club que está todo involucrado ya dejando totalmente de un lado el presupuesto eso se ve en pantalla en el producto final ustedes o sea más o menos con qué con cuánto crew han trabajado esto o sea bueno los videos me imagino que un poco más ¿no? supongo en cortometrajes videoclips más en ese tipo de producciones ¿no? sí ha sido variado sí bueno o sea a lo que voy un poco es comparar el mundo de la publicidad donde tienes luces pides mientras no te digan que no tú llena de luces todo ¿no? y este y cuando es una producción independiente cuando todo depende de ti tus amigos y a ver a quién le vas a terminar debiendo pues este no tienes tanto sí o sea ha variado bastante hemos hecho videoclips no sé con 15 personas será Lore más o menos sí creo que es lo máximo en videoclips que hemos tenido de crew exacto y por lo menos el último que hicimos fue el más chiquitito que hemos tenido sí creo que éramos creo que éramos cinco como mucho órale cinco éramos cinco personas y fue el último videoclip no sé si tuviste la oportunidad de verlo de un chico un cantante que se llama Henry Artenay en su proyecto con Tessa sí no pues saludos a Tessa es excelente actriz sí ustedes vieron la película de Hard Candy ¿sí? no bueno ella es viejita ¿no? sí bueno sale el empeche y ella hizo o sea esa película la hicieron obra de teatro y ella actuó ahí la vi y bueno me encantó increíble 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 además es hermoso trabajar con ella es una un ser humano hermosísimo de verdad que sí tiene una energía hermosa y una disposición increíble o sea es súper sencilla súper humana y ese videoclip cinco personas una cosa súper íntima y salió muy lindo la verdad para tú dices no puedes creerlo o sea que ese videoclip se haya hecho con tan poquito ¿y cuánto se tardaron? con más gente ¿no? porque hemos trabajado de repente de noche en unas locaciones un poco más complicadas bueno ya tienes que meter otro tipo de personal si ya necesitas tener un gaffer con más gente entonces dependiendo de la producción no creo que la producción más grande fue la de GIF puede haber sido algo así pero sí 15 personas yo creo que no pasan de ahí y en cortometrajes pues menos hemos trabajado con muy poquita gente yo creo que no llegan a 10 y en videoclips ya han hecho varios ¿no? y pues les ha ido muy bien o sea los videoclips y bueno supongo que a ustedes sí la verdad es que el mundo de los videoclips nos encanta es una oportunidad para además también volar un poquito más la imaginación obviamente siempre de la mano con los artistas ¿no? para que ellos estén también contentos con lo que con lo que uno les ofrece pero los videoclips pues son un mundo increíble sí y afortunadamente también hemos tenido la suerte de trabajar con artistas que nos han dado mucha libertad creativa entonces nos ha funcionado mucho para pues contar la historia de la forma que nos gusta obviamente que funcione que le funcione a ellos también ¿no? porque al final es su imagen y es la representación pues de su rola pero sí nos han dado muchísima libertad creativa y han sido como nuestros pequeños cortitos en versión musical y por ejemplo o sea lo ven como un un videoclip para ustedes es un ejercicio para seguir haciendo cine o es otro proyecto como cualquier otro corto o cualquier otro proyecto personal no yo creo que es la excusa perfecta para seguir haciendo cine y justamente como nos han dado esa libertad creativa y de poder este llevar y plasmar este tipo de historia pues tras esta historia musical que ya había ¿no? esta interpretación nos ha funcionado muy bien hemos tenido la fortuna también de contar con actores muy buenos que han estado siempre ese es el tipo de gente que decía Lore que siempre han estado con nosotros esos actores como Sidney como José Luis como Luis José perdón José Luis como Nat o sea son gente que siempre ha estado con nosotros así como tenemos un fotógrafo súper amigo Cristian Rodríguez que le entra a todos los proyectos que le decimos y lo hace con un amor increíble y saca lo mejor porque lo hemos puesto al pobre lo hemos hecho sí lo hemos hecho sufrir quien tenga amigos cineastas sabe bueno estuvieron con Harry Sama también que tiene su banda ¿cómo se llama? también se llama Expediente Sama Expediente Sama y ahí o sea lo que no me salía la duda de la cabeza es de que o sea él también él es director de cine también ¿no? sí bueno y tiene su banda y dirigiendo pues es es muy meticuloso o sea creería que un poco igual de obsesivo que ustedes pero entonces o sea me interesa saber cómo es dirigir a un director obsesivo no la experiencia con Harry la verdad que fue muy buena porque Harry estuvo o sea él fue el actor él se dejó dirigir perfectamente y digamos que nosotros estuvimos como metientes también obviamente la parte digamos de la historia del niño siempre estuvimos como metientes de sí Harry estaba muy contento con lo que estaba viendo y nos entregó y se dejó un poco que me das amor eres tú que me das amor si de hecho nada más que un directo como Harry y decir yo quiero que ustedes dirijan mi videoclip pues la verdad era un honor ¿no? exacto pero no como dice ¿y cómo fue? nos fue muy bien ¿cómo fue que? ¿cómo? se nos fue muy bien el rodaje con él la verdad mucha libertad mucha libertad desde la historia nosotros le presentamos una historia le hicimos una especie de tratamiento ¿no? y fue lo que él vio desde el comienzo lo aprobó originalmente íbamos a codirigir pero después de que le llamamos la historia Harry también en ese entonces estaba todavía filmando o ya o estaba en postproducción Lore de creo que creo que estaba en la post si no recuerdo mal estaba en la post ya de la película y pues obvio estaba muy ocupado también y como bueno ya vio que teníamos como todo tan organizado dijo pero pues ¿para qué vamos a codirigir? si ya ustedes saben lo que se quiere ¿no? y pues mucha confianza la verdad hubo mucha confianza y salió una cosa muy bonita y ese niño además que tuvimos ese actor que tuvimos increíble de verdad que sí justamente lo iba a comentar porque ese niño es una joya y va y yo sabemos en ello que pues va a ser un grande de la actuación porque además lo hace con una pasión increíble y es de los actores más serios con los que hemos trabajado ha sido él sí y lo han hecho han dirigido con otra persona o sea tres dirigiendo no no todavía no se dará en algún momento esto ya complicado ¿no? o ¿cómo se organizan ustedes? no yo creo que todo es como te decíamos al principio también depende de quién sería esa digamos segunda persona porque al final Lore y yo aunque seamos dos personas estamos como muy complementadas ¿no? entonces ya es como una especie de una sola cabeza y nosotras siempre nos comunicamos antes y siempre nos ponemos de acuerdo antes pero ya depende de esa segunda persona pues que no sé que haya buena comunicación es que todo depende yo creo que primero de la energía que cuando uno se conozca haya buena energía que la vibra vaya por el camino correcto y ya creo que a partir de ahí pues las cosas funcionan pues como todo ¿no? o sea el trabajo la vida las relaciones hoy nos pregunta Santiago Ballesteros dice que buena entrevista nos dejan conocer mucho de los directores que presentan si queremos ver más material de Purple Lips ¿dónde podemos verlo? en el Vimeo este es el Purple Lips MX o es solo es Vimeo slash Purple Lips o en el mismo buscador del del Vimeo ahí ya nos pueden poner Purple Lips y ahí aparece nuestro trabajo ahí no tenemos todo o sea como que de publicidad no tenemos muchas cosas puestas ahí pero pueden ver nuestros videoclips pueden ver nuestros cortometrajes de este tipo de pesitas y dice harán más harán más largo jacaranda es un tema muy bonito o sea que si piensan ampliar jacaranda creo que como jacaranda no no sé la verdad no sé pero definitivamente el tema de la migración sí lo vamos a tocar generalmente tocamos algún tema de alguna manera hasta en los videoclips este no necesariamente no tiene que estar tácito pero siempre lo tocamos de una forma pero el tema de la migración sí es posible una cosa que hemos hablado desde Anastasia es que hasta hacer sembrar elementos en distintos sets de cosas que ya venían de atrás son cosas que como que nos gusta hacer o utilizar el mismo elemento que tiene como la misma simbología en diferentes piezas o sea todos esos detallitos son los de los que hablo que le dan toda esta pues parece transmedia exacto por eso te decíamos que de repente más es como la unión de estos microcosmos más hacia como un universo y como unir de alguna forma como todas estas piezas pero bueno uno nunca sabe estamos en pandemia ahorita digo ojalá ojalá lo veamos pronto claro ¿tienen algún proyecto así próximamente próximamente o sea no ahorita estamos como en publicidad bueno el mundo de la publicidad pues se mueve muy rápido a pesar de que bueno veníamos de estar parados entonces bueno ahí hay que estar visualizando viendo ahorita eso no tenemos mucho pero tenemos un proyecto de un largometraje que ahí se están buscando los fondos ese no lo escribimos nosotras es escrito por una dupla de chicos y unos productores muy amigos que son otras de las personas de esas que amamos y adoramos que son Ale y Toño que siempre están ahí ellos nos invitaron a dirigir ese algo y pues estamos en ese proceso en el proceso bueno más bien los chicos están en el proceso de buscar obviamente el presupuesto para hacerlo pero es un proyecto muy bonito que ojalá y próximamente se dé sí pues bueno pues en Figma las estaremos esperando para exhibirlo y bueno ¿vieron el programa? los cortos sí sí y bueno ¿qué opinan? ¿qué les gustaron? ¿no? el de animación está padrísimo ¿no? el de animación es una belleza de verdad de verdad que trabajo tan bonito de animación ese me gustó mucho a mí particularmente y bueno también era el otro mexicano ¿no? era el otro mexicano junto con de jacaranda sí y este son puros chicas ¿no? el documental es de o sea el director es hombre pero todos los los otros tres fueron de mujeres ok ok correcto a mí me llamó mucho la atención del el de November Plum que es la historia de una chica pero la la narración digamos la voz en off es de un chico como que ahí al principio claro y obviamente se ve que es lo que están buscando las directoras que también son una dupla pero sí como que te saca un poco no no entiendes o sea a mí me pasó que dije ya va sí y creo que bueno es parte de esa búsqueda ¿no? de que que te perturbe un poco y que que te sientas identificado con el personaje que que está un poco alejada de esa realidad o quiere alejarse de esa realidad que vive sí pues a mí me encantan digo todos los que pasamos ahora pues es pues precisamente es el proyecto del cine club de presentar lo mejor de cinco años bueno en noviembre es la quinta edición y pues este pues por eso nació esta de que los cortometrajes también tiempo de vida ¿no? si no se ven en el festival en ese año pues a lo mejor tendrán uno dos años a lo más entre que se te aceptan y entre que son exhibidos y bueno pues para nosotros esto pues fue una oportunidad para poder sacar este pues por ejemplo con ustedes poderlas y poder exhibir jacaranda otra vez que el programa está va a estar hasta mañana a las dos de la tarde y ahí va a empezar un nuevo programa que es el documental de ermitaños que es es un proyecto trans documental que es del edificio ermita que es este pues es un edificio que o sea tiene varios años y ya lo van a tirar y entonces pues retrata la vida de los que pues la les llama ermitaños porque pues es el edificio ermita y tienen esta característica de ser un poco ermitaños pero es es un documental bellísimo porque tiene lo que yo digo que es esa magia que el documentalista busca de volverlo cotidiano volverlo poético y y bueno esa es este documental pues tiene esa magia y todo el proyecto también que tiene un documental web que tú te vuelves un habitante más en el edificio entonces tienes que o sea los edificios son de diferentes tamaños entonces tienes con un presupuesto ajustado acomodarlo ponerlo y te vuelves un habitante más en el edificio y está buenísimo pues los invitamos a verlo es el o se empieza mañana a las 2 de la tarde se empieza a exhibir y vamos a tener el próximo jueves a las a las 8 y bueno pues este pues un placer tenerlas y bueno quisieran agregar algo este saludos no bueno super padre esta iniciativa porque tal como lo estabas diciendo los cortometrajes mueren muy rápido por decirlo de alguna forma ¿no? o sea igual hoy en día gracias a todas las plataformas que tenemos pues siempre tienen su momento en el momento en que está en el festival ¿no? que se está lanzando por eso fue muy lindo cuando nos escribiste y dos años después hablar de Jacarab porque además sientes que pues tu trabajo está llegando y está quedando que creo que es lo que estaríamos todos en el cine ¿no? que ese mensaje se quede y pues llegue el mensaje que queremos dar está súper lindo o sea de verdad es una iniciativa muy buena que pues aprovechando además este es el tipo de cosas buenas que ha dejado la pandemia también y como que este tipo de conversatorios dan muchísimas oportunidades y uno se hace cada vez más creativo y uno se ha enterado de tantas cosas yo he conocido tanta gente viendo conversaciones en Zoom que tú dices wow miren lo que están haciendo cosas que uno normalmente no te enteras tanto porque hoy en día tenemos demasiada información por todos lados también ¿no? vemos en Facebook en Instagram en todos lados hay demasiada demasiada información y pues es imposible que las cabezas ven como para filtrar tanto pero creo que si uno sigue por ejemplo en nuestro medio y cada quien que se ha metido mucho en sus casas y en este mundo en la computadora a seguir todas estas conversaciones en Zoom te vas a enterar de cosas increíbles que están pasando aquí y en el mundo y en Latinoamérica se están haciendo cosas muy padres sí eso como decía Anne es lo positivo de lo que nos ha dejado bueno esta pandemia que no teníamos ni idea ni nos imaginábamos que íbamos a vivir esto pensábamos que era un tema de ficción de las películas y resulta que de algún lugar salen las películas ¿no? y es de la vida misma entonces este justo es bonito es bonito ver todo esto que está pasando y de verdad muchas gracias a Figma por habernos invitado a esta plática y bueno y por darle difusión a los cortometrajes también y a cosas más alternativas que hace falta ¿no? un poquito también y a cosas hechas por mujeres y a cosas hechas por mujeres que también hace falta qué bonito saber que la semana que viene también tenemos a una directora hablando aquí en este cine club sí y bueno ella por ejemplo si es este o sea van a pasar los años y se va a hablar de Daniela Uribe y el proyecto de Erbitaños precisamente por el por sea por todo el tema de Transmedia o sea ella sí creo que es una pionera en este género en México sí sí buenísimo ahí estaremos pendientes también para verla pues muchísimas gracias pues este pues de nuevo ha sido un placer y pues nos estamos viendo nos vemos la próxima semana sigan la programación suscríbanse si se suscriben y le aprietan la campanita les va a avisar cada vez que subamos un nuevo video y así pueden estar al tanto tenemos los conversatorios también online que también trata de Transmedia y nueva tecnología bueno tenemos este programa de cine club virtual y todas las actividades del festival el festival es en noviembre del 24 al 28 de noviembre del 2020 pues espérenlo va a ser en línea y bueno pues nos vemos pues muchas gracias 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 fern bye chicos gracias bye bye ¡Gracias! Yo creo que la principal característica que comparten los vecinos es que somos personas un poco solitarias. Hay una broma local que es como que somos ermitaños. Un concepto como este, que reunía a su vez tantos apartamentos para personas solas, no es un modelo que se haya replicado. Yo lo que pienso es que quiero tener como una vida en pareja. Como que es algo que quiero vivir, pero no sé si lo quiero vivir siempre. Es que ese edificio no es para quedarse de por vida. Tiene un objetivo en la vida de las personas. Sea profesional, sea sentimental, sea lo que sea. Pero creo que ese es un espacio de transición. Sea profesional, seaoupilidad, sea leo que sea personal. Sea profesional, sea estratégica. Tiene un nombre en las cosas que es un modelo cercano delatorio. Sea profesional, sea profesional. Sea profesional, sea profesional, sea profesional. Sea profesional, sea profesional. Gracias por ver el video.